Miles de fanáticos recibieron en Buenos Aires a la plantilla albiceleste luego de la consagración de anoche en el Maracaná como campeón de su 15ª Copa América ante el anfitrión Brasil. Pese a las restricciones por la pandemia del coronavirus vigentes, muchos hinchas se volcaron a las calles para saludar el paso de los campeones, que en dos buses recorrieron los casi dos kilómetros que separan el Aeropuerto Internacional del predio de la Asociación de Fútbol Argentino AFA, ambos en la localidad bonaerense de Ezeiza. Los dos autobuses tenían una estampa con el número 15 por el número de conquistas de Copa América del Albiceleste y una leyenda que recordaba que se consiguió en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. Custodiado por 35 motocicletas, cinco autos y más de 70 efectivos de la Gendarmería Nacional, la caravana compuesta por dos autobuses y dos camionetas emplearon casi una hora para recorrer esos casi dos kilómetros para llegar a la casa de la selección.